Buenas noches, Pablo. En efecto, ¿qué dice, o mejor dicho, qué consideraciones se le puede presentar o su reacción, conocerla, sobre la no renovación del convenio de la Maxi? Buenas noches, licenciado Pablito Matamoros, licenciada Cecia Mejía, a sus compañeros en el estudio y al pueblo hondureño. Lo que acaba de suceder me demuestra claramente que el mayor responsable para que se le hayan puesto las tablas a la Maxi es el gobierno. Recordemos que la Maxi surge por el clamor del pueblo hondureño. ¿Qué quiere decir entonces? Que al gobierno no le importa el clamor del pueblo. En aquel momento lo hizo porque había una emergencia y la gente en las calles. Esto es obvio entonces que lo hicieron para salir del paso. Y es lamentable que hayamos tenido que recurrir a la justicia internacional. Pero es clarísimo que aquí nos ha fallado el Poder Judicial. Aquí la institucionalidad del Poder Judicial nos ha fallado y el pueblo hondureño no confía en sus instituciones de justicia. Creo que es lamentable, una vez más, el gobierno demuestra que la opinión y lo que quiera el pueblo no importa. Y ojalá que esto no suceda así, con las reformas urgentes que se necesitan en la ley electoral para que se refleje la voluntad del pueblo en elecciones. Pero ahorita no estamos hablando de elecciones, estamos hablando de un Estado de Derecho que no lo tenemos en Honduras. Y que esto, una vez más, demuestra que aquí vamos a seguir escuchando denuncias y escándalos de corrupción y reclamos de la gente para que haya delito. Y si no veamos el actuar del Poder Judicial cuando han habido cantidad de denuncias. Y en lugar de que sigan el curso las investigaciones, se engavetan. Y aquí no hay condenas, dígame cuántas condenas han habido en el país. Algunas selectivas, muy poquitas. Y es esa la razón, y no se quejen de la desconfianza que como población y como ciudadanos tenemos en nuestras instituciones. Temor porque esta decisión por parte de la OEA, ahuyente la inversión y que la economía en el país vuelva a verse perjudicada. Imagínense con esta decisión aún más. Si ya el mismo gobierno reconoció, después de que los economistas en nuestro país y estudios como el FOSDE y CEFI han dicho que en nuestro país no hay inversiones hace tiempos. Y por eso se aumenta el desempleo. Es evidente la tasa de desempleo es alta desde hace tiempos. Los estudios lo han reflejado. Al final lo reconocen ellos. Y lamento también, aprovechando este tema de desempleo, que el COEP, que no es el llamado a pedir un estado de emergencia por desempleo, sea el que lo llame. Y que los sindicatos de trabajadores que deberían de ser los que denuncien estén completamente silenciados. Y luego la respuesta del gobierno es decir, los empresarios tienen la culpa. Pero tal vez se refería a los empresarios que tienen o que han recibido beneficios o que tienen privilegios con los gobiernos de turno. Porque la gran cantidad de empresarios estamos esperando que en nuestro país exista un verdadero estado de derecho para que haya justicia, para que haya paz y tranquilidad. Y para que haya una verdadera democracia. Bien, muchas gracias. Conociendo la reacción de Juliette Handal, compañeros. Si no tiene más consultas, junto a Johnny Duarte, regresamos con ustedes a los estudios. Gracias. Gracias.